¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de artes para sexto grado en el único e inigualable Aprende en Casa 2. Y para eso ya me acompaña la maestra Elvira, bienvenida. Con el gusto de siempre y además muy contenta con todos los docentes, los alumnos y nuestras alumnas que han seguido investigando. Hoy tendremos un programa más de investigación y con suerte también de lectura. ¿Y qué vamos a necesitar para esta sesión? Pues vamos a necesitar libros. Son, ya sabes, nuestros invitados de honor desde hace algunos programas. También el merecedor, lápiz y papel que siempre son muy útiles. ¡Ay, pues qué emoción! ¿Y con qué vamos a empezar? La vez pasada yo me quedé clavada con esa dinámica que tuvimos. Pues vamos a empezar justamente compartiendo nuestro aprendizaje. Esperad. A ver. Sí, el día de hoy nos toca justamente compartir nuestras opiniones. ¿Te acuerdas, María, que justamente fue lo que hicimos la vez pasada? Pues hoy lo que vamos a hacer es compartir nuestras opiniones de aquello que investigamos con respecto a las diversas manifestaciones teatrales. Y vamos a explicar con nuestros argumentos por qué nos gustan o nos disgustan. Siempre, ¿verdad? Con la intención de formar un juicio crítico. ¡Crítico! ¡Perfecto! Pues yo ya estoy emocionada. ¿Qué vamos a hacer para empezar a fomentar esta curiosidad? Ah, pues vamos a empezar con nuestro propósito. Nuestro propósito el día de hoy será conocer diversas manifestaciones teatrales. Para esto, como siempre, pues nuestra comunidad escolar ha participado de manera activa. Y les mandamos un saludo a todos los niños y las niñas que participan siempre de manera tan entusiasta. Y hoy tenemos una pregunta muy interesante. ¿Te gustaría escucharla? Por supuesto. ¡Vamos a escucharla! Sí. Hola. Les habla la alumna Fernanda Michelle Espinosa Quintero. Pertenezco a la Escuela Jesús Carlos Romero Villaturno Matutino, la cual se encuentra en la Colonia Zacatenco, en la Alcaldía Gustavo Madero. Curso el sexto grado en el Grupo A. Tengo una duda. Una vez elegida la obra de teatro, ¿hay alguna regla que nos marque cómo se debe hacer la obra? Mira, qué buena pregunta. Yo no me sé esa respuesta. Qué interesante. Mira, pues es que es una pregunta compleja porque el teatro sí es un juego con reglas. No se trata de que cada quien haga así, porque en esto podemos faltarle al respeto a alguien o podemos lastimar a alguien o no tenemos nuestras reglas. Pero creativamente no hay límites. Eso lo hemos dicho muchas veces. Se trata de explorar caminos nuevos, de proponer siempre cosas que nadie más se las hubiera ocurrido. Entonces, justamente no se trata de hacer copias o de que haya algún tipo de guía o de catálogo o de camino reglamentado para el cual nosotros podamos guiarnos y hacer una obra porque así lo dice el libro. No, no, no. Nosotros siempre podemos proponer cosas nuevas, ¿sí? Y eso es lo interesante y lo sabroso, ¿sí? Que siempre podemos nutrirnos. Entonces, el día de hoy vamos primero que nada a conocer pues estas manifestaciones para poder decidir que en qué forma y de acuerdo a nuestro juicio crítico, María, pues vamos a escoger cómo queremos montar nuestra obra que ya escogimos la vez pasada. ¿Cuál era? Era la de Chímpete y Chámpata. Chímpete y Chámpata. Ahora tenemos que escoger cómo la vamos a montar. A ver si lo logramos en este programa. Muy bien, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué tal que lo hacemos de manera lúdica? Y vamos a invitar a todos los docentes, alumnas y alumnas a que jueguen con nosotros desde casa y a que se diviertan tanto como nosotros haciendo este juego. ¿Te gusta jugar? Me encanta jugar. ¿De qué vamos a jugar? Vamos a jugar Dímelo solo con sonidos y movimientos. Ajá. Entonces, aquí tenemos en este recipiente una serie de consignas que nosotros vamos a poder representar solamente moviéndonos y con algunos sonidos. Y vamos a invitar a toda la comunidad escolar a que también en casa intenten moverse un poquito. ¿Sí? ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿quieres empezar? Ya. Sí. Ya, ya, ya. Muy bien. Entonces, ¿quién empieza? Tú. Ah, ¿yo? Yo. Para, para. O bueno, puede empezar yo. Sí. Sí. Como tú quieras, como tú quieras. Sí, puedo empezar yo. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, así, la manita santa. Vamos a mover estos. Así, que se muevan, que se muevan. Muy bien. A ver, cierra los ojos, María. Muy bien. Y a ver, escoge uno a ver cuál te toca. Y esa consigna la vas a tener que hacer en... Muy bien. ¡Qué nervios! Ajá. A ver, vamos a ver. ¿Qué fue lo que me tocó? ¿Están listos? Yo no lo debo de ver. Yo no lo debo de ver. No lo debo de ver. No lo debo de ver, mira. No, no, no. Nos dice aquí teatro de... Shh, no lo diga. Ay, ¿qué será? A ver. A ver, muy bien. No lo veas. No, ya no lo vemos. Ya no lo veas. No lo vayan a enseñar. No, 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 no. Vamos a... A ver, este ya se fue. Muy bien. Muy bien. ¿Están listas? Estoy lista para adivinar. Muy bien. Sí, sí, sí. A ver. Venga. Es este... Es teatro, teatro de animales, teatro con cocodrilos, teatro, 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 teatro de juego, teatro, 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 ese, tú me dices, yo te digo, algún sonido, no, 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 el teatro de palabras, teatro de, estaba diciéndole algo a la teatro de, de, ah, 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 ah. Ah, 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 ya sé, ya sé, ya sé, teatro de sombras. Eso. Sí, eso era, teatro de sombras. Sí, así vine. ¡Eh! Por un punto para mí. Muy bien. Además, el teatro de sombras es muy divertido y lo único que necesitamos es una pantalla, ¿sí? Como lo fue, en este caso, pues, la superficie blanca. Ese pizarrón. y también estamos una fuente de luz que en este caso viene de enfrente, ¿verdad? Y te pueden hacer imágenes soníricas muy bonitas, María. A mí me encanta. Los invitamos a que vean teatro de sombras cada vez que puedan porque además es muy poético. Exacto. Ahora voy yo. A ver, sí. A ver, a ver. Entonces, a ver así. Ajá. Ay, que me habrá tocado. ¡Qué nervios! A ver, a ver, a ver, a ver. Yo lo tengo que ver. No lo tienes que ver, tú no lo tienes que ver. Yo, yo, te lo voy a mostrar. Ajá, ajá. A ver, a ver, a ver. No le digan a María. No le digan a María, ¿eh? Muy bien. A ver, ahora. Y comenzamos. Sí. Está boleando los zapatos, se está barriendo. Está, este... Se está colocando crema en las manos, tiene frío la maestra Elvira, que se está discutiendo consigo misma. ¡Ah! Tiene un conflicto psicológico. ¿Qué está pasando? Ayúdenme. ¿Qué está? Está debatiendo. Está, primero, se está comiendo espadas. Tiene, tiene... Ay, ya no quiere participar en Aprende en Casa, ya se fue, maestra Elvira. Ay, la mano, la mano. La mano está cubierta, la mano está limpiando una ventana invisible, la mano, la mano está saludando, o la mano, dedos. De... ¡Ah! Yo ya sé qué es esto. Yo ya sé qué. A ver, a ver, ¿qué, qué, qué, qué? Teatro de Títeres. ¡Ah! ¡Eh! Otro punto para mí. Ah, sí. Y el teatro de títeres lo podemos hacer con muchos materiales. Sí, también prácticamente no hay límites, porque los podemos hacer con bolsas desde casita, con telas, con cajas, con mucho material que se puede reutilizar, ¿sí? Y así ayudamos también a la naturaleza, porque podemos reusar las cosas que ya serían basura y los podemos volver un títero. Ah, pues tuvimos una sesión de eso, que utilizamos engrapadoras, cintas adhesivas. ¡Ah, muy bien! Nosotros ya habíamos hecho una sesión de títeres. Sí, ya la habíamos hecho, María, muy bien. Y también podemos hacer un teatrino, como ahorita, así con la mesa, nos podemos transformar rápidamente en un teatrino y pues el títeritero ahí se puede esconder o aforar, como decimos en teatro, ¿verdad? ¡Te va, te va, te va, te va, te va! Ah, me va, me va, me va, muy bien. Mano, la manita, la manita, la manita. Ah, 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 a ver. No le vayan a decir, ¿eh? No le vayan a mandar por mensaje. No, yo no hago trampa. No hago trampa. No. Yo soy muy honesta. Sí. ¿Ya lo vieron ahí en su casa? No le vayan a decir, ¿eh? No le vayan a querer mandar un mensaje. No sé, ay, ya la vi. A ver, a ver, voy a poner mucha atención. Mucha atención. Sí, sí, sí. A ver. Muy bien. Y entonces. ¿Es este? ¿Teatro folclórico? ¿Estás bailando folclor? No, no, no. Es este teatro, teatro. Teatro deportivo, deportivo. No, no. No, no. ¿Y luego? ¿Canta Vile? Había otra. Ópera, ópera. Es este teatro ópera. Este. ¿No? O luego. No es que sí. Ah, es este, es este. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. Es un teatro majestuoso. Ya lo tengo, sí. ¿Cuál? Sí, es un teatro fastuoso. Sí, lo es. Y se hace en grandes escenarios. Sí. Y se llama teatro musical. Eso, exacto. Ah, sí. Exacto. Ay, eso es muy bonito también. Porque combina el canto con la actuación. Y mucho de la narrativa está en las canciones. Sí. Exactamente. Ah, y hay muchas obras también en teatro musical. Y ¿sabes qué? También muchas historias que se han adaptado a teatro musical. Sí. Sí. Exactamente. Ahora, ay, ¿cuál sobrará? A ver. ¿Cuál sobrará? ¿Cuál sobrará? A ver, a ver. Vamos a ver. ¡Qué nervios! Ustedes me dicen, ¿eh? Yo no voy a ver. No, 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 no hagas trampa, María. No, sí, por favor. Porque tenemos que dar el buen ejemplo. Muy bien. ¡Ay! Este es muy bonito. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¿Eh? Sí. ¿Ya vieron todo? En casa también traten de estar haciendo movimientos que ilustren este teatro. O sonidos. Muy bien. No le digan a María. No le vayan a decir. ¿Sí? Pues, ya lo tengo. ¿Sí? ¿Es un estudiante? ¿Es teatro estudiantil? ¿Es teatro... ¿Es un coro? Es... Eso es un... No, eso no puede ser un coro, ¿verdad? La maestra Elvira está en una biblioteca. ¿Está en una biblioteca? Oratoria. Es la oratoria. Está... Está... Está, este... Poesía. Está declamando poesía. Este... ¿No? Está ensayando. Esto es un ensayo. Es un tipo de teatro ensayo, ¿no, verdad? Está ensayando. Este... Está... Está... Está ensayando... Está ensayando para... Está aprendiendo sexto. ¿De verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Teatro griego! Está haciendo gárgaras. ¿El teatro griego? ¿No? ¡No! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué? ¡Ah! ¡Está calentando la voz! ¡Está calentando la voz! ¡Eso es lo que está haciendo! ¿No? ¿Está aprendiendo español de sexto? ¿Está haciendo las lecturas? Está... ¡Ah! Pero nada más es de tercer grado. Está, este... ¿Qué es eso? El... ¡Ah! ¡Está con las manos! ¿Con las manos? Es el de... Así como el gran dilocuente. ¡Coma! ¡Está! ¿Está seleccionando su menú? ¡Ya! ¡El tiempo! ¡Perdó! ¡Perdó! ¡Es teatro en atril! ¡O lectura dramatizada! ¡Lectura dramatizada! ¿Quién nos faltó el atril? ¡Ah! No sé... Pero mi mano era el atril. No se veía así en mi mano. No, no. ¡Ah! Pensé que nada más estaba sosteniendo en forma elegante el libro. ¡Ay! No, parecía una araña mi mano, creo. ¡Era mi atril! ¡Era mi atril! ¡Ah! ¡Perdí! No, seguramente en casa lo hicieron mejor que yo. Hicieron movimientos y sonidos más claros, ¿verdad? Seguramente. Son muy ingeniosos los niños, ¿verdad? Son muy ingeniosos. Son muy creativos. Sí, sí, sí. Sí lo son. Oye, pero ya que tocamos el tema de lectura dramatizada o teatro en atril, déjame decirte que es un fascinante tema, precisamente porque como lo trataba de hacer, pues exige una gran calidad vocal, ¿sí? No nos exige memoria, pero sí tener habilidades vocales muy, muy entrenadas y muy limpias. Y por eso es muy conveniente en las escuelas, porque nos exige dicción, ¿sí? Que se entienda perfectamente lo que estamos leyendo, como aquí que dice, hoy se conocen en las tierras del mundo entero, pero no siempre. Y así vas haciendo la interpretación. Por eso también se le llama lectura interpretativa. Algunos lo llaman lectura viva, pero hay que nos dicen que incluso va más allá, porque tenemos que poner el corazón, las emociones, el sentimiento, aunque se trate de un ejercicio de lectura, muy recomendado para sexto grado, donde ya los alumnos ya leen, ¿verdad? Ya tenemos lectura de rapidez, ya apropiada y también tenemos lectura de comprensión. Ahora que sigue, interpretar. Por eso es muy, muy recomendable que se hagan estos ejercicios en las escuelas y también en casa. Y otra ventaja es que no necesitamos gran inversión, ¿verdad? No necesitamos gran inversión para poder hacer estos ejercicios. ¿Del vestuario y eso tampoco lo necesitaríamos en este teatro de atril? Hay quienes sí lo hacen, hay quienes hacen pequeños movimientos, aunque normalmente la lectura en atril es como su nombre lo dice, en atril, pero hay directores que implican un poco el trazo escénico y hacen ligeros movimientos. ¿Todavía tienes dudas? Yo más bien quisiera que pudiéramos llevar a cabo nuestro Chímpete Chámpata mediante el atril. ¿Lo podríamos hacer? Sí, pero fíjate que antes de empezar a hacerlo, lo que te quiero decir es que lo primero que tenemos que hacer para ya ir a nuestro Chímpete Chámpata, como tú nos dices, es siempre estudiar muy bien el texto, porque el texto tiene todas las respuestas. Y para eso te quiero mostrar un video donde nos va a decir cómo todo parte del texto, todo lo encontramos en el texto. Muy bien. ¿Sí? ¿Quieres verlo? Sí, por supuesto. Vamos a video. Aunque puede existir improvisación, una pieza teatral tiene normalmente como origen un texto. Es a partir de él que un director realizará una puesta en escena, es decir, la orquestación de las acciones con elementos como los actores, la iluminación, la escenografía, el vestuario y, a veces, el público cuando participa. Ah, ahora sí ya me quedó más claro. Ajá. Entonces, como vimos, como hemos estado viendo, es muy importante que siempre regresemos al texto. Es ahí donde vamos a encontrar todas las respuestas. ¿Cómo? Pues estudiando muy bien lo que está en las acotaciones y en los diálogos, que ya lo hemos visto, ¿recuerdas? Exacto. Tuvimos una sesión de lo importante que eran las acotaciones. Ajá. Así es. Las acotaciones que van siempre entre paréntesis y los diálogos que es propiamente lo que nos dice el personaje. Entonces, vamos, ¿qué te parece ahora sí a estudiar nuestro texto? Por supuesto. Ajá, muy bien. Yo ya lo tengo aquí. ¿Ya lo tienes ahí? Ya. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar, pues, las características del texto, a ver a qué lugares nos lleva. Mira, yo, por ejemplo, lo que estoy encontrando aquí, en este libro, oye, que por cierto, qué hermosos son los libros, ¿verdad? ¿Ya vieron? Qué preciosidad. Cómo buscan precisamente con tanto detalle y con tanto cuidado las ilustraciones, ¿sí? Y desde que uno los abre, ¿a qué huele un libro? Como decíamos, a sabiduría. A sabiduría. A cinta. Cuando están nuevecitos, ¿cómo huelen cuando están nuevecitos los libros? Ay, delicioso. Delicioso. Entonces, pues, yo quiero que estos, justamente estas sesiones que hemos tenido, sean un homenaje a la lectura. Sí. Y a toda la maravilla que hay adentro de cada uno de los libros que nos es dado. Y a cuidarlos y a respetarlos. ¿Verdad? Muy bien. Pues, ahora sí, vamos a nuestro texto, ¿sí? Y vamos a encontrar que aquí el autor... ¿Te acuerdas del autor qué nacionalidad era? Eso es muy importante. Ah, sí. Empezar a ver qué nacionalidad es. Mencionamos que es argentino. Argentino. Entonces, quizá convenga estudiar a Argentina para saber cuáles son sus tradiciones, su lenguaje, para no pronunciar mal alguna palabra. Claro. Sí, muy bien. Y a ver, ¿qué más encontramos en la obra? Encontramos... Yo estaba viendo hace rato, por ejemplo, el número de personajes que son, para saber, pues, cuántas personas tendríamos. Eso es muy importante. Y podemos... Sí, claro, porque además nos ayuda a calcular cuántos vestuarios necesitamos. Y además, poder medir los espacios. Eso es un dato muy importante. Entonces, son pocos personajes, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos en el texto? Encontramos... Encontramos... ¿Qué más encontramos? Ah, pues, encontramos, por ejemplo, dentro de las acotaciones nos dicen un poco cómo son los personajes. Eso también nos puede ayudar para saber qué acentuación vamos a darle a lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo tendría que actuar. Muy importante lo que dices. Y se me ocurre que también podemos detectar qué palabras son palabras usadas más bien en Argentina, ¿no? Maestra Elvira, ¿pero qué tal que vemos un video que es una entrevista al director Edgar Uscanga? Me parece excelente. ¡Vamos! Nos encontramos nada más y nada menos que con Edgar Uscanga, director de la obra Sputnik. Y a él le queremos preguntar, para que nos diga a toda la comunidad docente de Aprende en Casa 2, pues, ¿qué retos tuviste, Edgar, con este montaje? ¿Cómo es que adaptaste esta historia para que fuera un lenguaje teatral? Bueno, el principal reto fue pensar en la audiencia, es decir, hacia quién nos dirigíamos. Este es un espectáculo pensado para una audiencia infantil. Y siempre tiene muchos retos porque, pues, no queremos hacer un teatro infantil con lugares comunes, con clichés. Sobre todo es considerar que el niño en su segunda infancia, por supuesto, es un niño inteligente, con capacidad de razonar, es un niño sensible. Entonces, el espectáculo se puso como objetivo, pues, justo llegar a la sensibilidad de los niños. Por supuesto, también de los papás, ¿no?, que los acompañan en la experiencia de venir a ver la obra de teatro. Entonces, fue el principal reto. Fue pensar todas las soluciones escénicas en función de un niño contemporáneo también, ¿no?, sensible y racional, pues, para llevarlo a través de todos los temas que abarca Sputnik. Claro. Eran cinco. Pero es que yo tenía que poner un buen pretexto de por qué no fuimos ese día a la escuela. Ni todos los días siguientes. Corrimos por todas las calles, pasando peligrosamente los semáforos. En eso, nos alcanzaron. Y me quitaron a la eca de los brazos. ¡No! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, es mía! ¡No, señor! ¡Señor, es mía! ¡Aquí está su placa! ¡Es mía! ¡Es de nadie! ¡Vive en la calle y nos la llevamos! ¡No! ¡Pero señor, no! ¡No! Pero tú me hablas entonces de un teatro comprometido y de un teatro inteligente que está planteado para niños que sabemos que son, niños y niñas que sabemos que son inteligentes, ¿verdad? Eso es muy bonito, muy bonito de parte de todo el equipo, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, no queremos hacer un teatro superficial. Queremos que la obra de teatro, por decirlo de alguna manera, sea un reto para quien lo esté viendo, ¿no? Un reto intelectual, un reto reflexivo. Y bueno, Sputnik, al hablar acerca del amor, la amistad y el maltrato animal, la importancia de respetar la vida animal, ¿no? Entre otros temas, pues por ahí va la reflexión que queremos buscar en los espectadores. ¡Qué importante todo lo que nos dices! ¡Qué importante! Y háblanos un poco de cómo habitaron el espacio ficticio. ¿Cómo es que lo transformaste con las luces? Eso fue muy interesante. Claro, hay pues en el teatro muchas opciones, ¿no? Para crear un espacio de ficción o un espacio ficticio, ¿no? Podemos usar grandes escenografías, ¿no? Pero también hay otra posibilidad, ¿no? Que es usar los recursos mínimos, ¿no? En este caso, nuestro montaje Sputnik no tiene escenografía, pero no significa que no exista un espacio de ficción. ¿Cómo lo resolvemos aquí? Pues con la iluminación y con la actuación. Porque el actor realiza ciertas acciones, ciertos gestos que le ayudan al espectador a entender. Ah, ahorita están en la calle, ahora están en un laboratorio, ¿no? Y en los distintos lugares en los que transcurre la historia. Entonces nos vamos a los recursos mínimos para que el espectador imagine cómo es este espacio. No se lo damos digerido. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? De que cada espectador pues imagina cómo es la casa de los personajes, cómo es la calle donde transita la historia. Y entonces usamos elementos mínimos para que el espectador imagine y huele a su imaginación respecto a cómo está ocurriendo la historia. Claro, lo que necesita es creatividad. Lo que necesita es imaginación y no grandes recursos económicos, ¿no? Eso es maravilloso. Oye, Edgar, ¿y qué le dirías tú a todos los niños que no son tan afines al teatro y que estudian teatro en las escuelas? ¿Para qué estudiar teatro en la escuela? Bueno, estudiar teatro como cualquier disciplina permite un desarrollo personal, un desarrollo intelectual y sensible. Así el teatro no sea como su principal inclinación. Yo le diría a las niñas y a los niños que todos desde el kinder tenemos sensibilidad a alguna expresión artística. La danza, las artes plásticas, el teatro, ¿no? ¿Y por qué en particular teatro? Pues porque nos ayuda a expresarnos mejor, nos ayuda a trabajar en equipo. El teatro es un trabajo en equipo. Entonces aprendemos a trabajar con otras personas, aprendemos cómo comunicar nuestras ideas. Y por supuesto, si tienen experiencia en la rama actoral, pues expresión verbal, expresión corporal, habilidades que en la vida cotidiana son muy importantes. Claro, el trabajo colaborativo, ¿no? Exacto. Sí, 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 eso es importante. Estudias lo que estudias, siempre tienes que trabajar en equipo, ¿no? Claro, sí. Oye, y por último, nos interesa tu opinión. Y a los que sí les interesa hacer teatro, a los que quieren ser actores o directores o escritores, ¿qué les recomendarías? Que inicien ya. Así tengan cinco años, tengan 50 años, bueno, en particular los adolescentes que inician. Siempre hay opciones de algún taller de actuación, de teatro en la misma escuela, que no se esperen a estudiar, porque la escuela, por supuesto, nos da muchas herramientas, nos profesionaliza, pero lo que importa en el teatro es la práctica real. Entonces, que sin miedo se pongan a escribir, que hagan sus grupos de teatro, que monten obras, es la mejor manera de acercarse a la experiencia teatral haciéndolo. Bueno, pues maravillosos consejos que le das a toda la niñez y a la adolescencia mexicana. Pues te queremos felicitar por tu maravillosa obra y síguenos regalando obras como estas que hacen falta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. María, todos pudimos observar justamente en esta dirección que hizo muy atinadamente Edgar Uscanga, ya elementos que hemos estado platicando, ¿sí? Como él solo con la creatividad, con muy pocos elementos escenográficos, resuelve muchas cosas apelando a la imaginación de los niños. ¿Qué tal que nuestros amigos también estudian una lectura de su libro de español de lecturas y empiezan a hacer este ejercicio? Y pues a mí lo que me gustaría es vernos la próxima vez, pues con los kilos de imaginación y con los kilos de ganas de seguir investigando. Por supuesto. ¿Nosotras nos podemos quedar investigando? Sí, yo quiero seguir leyendo. Muy bien. Pues así es como hemos terminado, maestra Elmira. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hemos terminado con Yo Dramatizo Leyendo y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Elvira y yo. Hasta la próxima. Vamos a la siguiente materia. Pero antes vamos a movernos un poco. ¡Gracias! 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 Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.c.gov.mx Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo el espacio y todo lo que aún había por tesorio. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar. ¡Gracias!